Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del Espíritu y la Verdad. Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos. Gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en una nueva emisión de Familia al Día, un programa que va siempre de acuerdo con los temas muy actuales de nuestras familias. Un programa que le da mucha, mucha importancia a las necesidades que hay en nuestros hogares. Hoy vamos a compartir un tema muy bonito y es la reconciliación y la paz. Pero vamos a partir de una experiencia muy bonita que hemos vivido en nuestro pueblo, en nuestro país y en la visita del Papa Francisco. Donde muchos de sus temas, de sus palabras tenían que ver con estos gestos de reconciliación y de paz. Por eso tenemos unas jovencitas pues invitadas a este programa. Ellas nos van a contar algunas frases, algunas experiencias de esta visita del Papa Francisco. Donde se fue desarrollando uno a uno, pues estas dos palabras, lo que era la reconciliación, lo que son ese encuentro con víctimas, ese encuentro con jóvenes. Y bueno, ese encuentro con tantas familias que entre tantas palabras de las que dijo el Papa Francisco, seguro muchos de nosotros hemos tomado algunas para poder cambiar de vida. Entonces vamos a estar muy atentos con cada una de estas intervenciones que seguro nos van a ayudar en nuestra familia a revisar cómo estamos viviendo la paz y la reconciliación. Gracias por darme tanto amor. Más de medio millón de personas provenientes de las regiones del Oriente Colombiano acudieron hoy a Villavicencio a participar en la segunda misa campal del Papa en Colombia. El pontífice se abrió paso antes de llegar al altar por entre niños y jóvenes ataviados con trajes típicos de los llanos orientales colombianos. Uno de ellos le regaló un poncho llanero, otro niño indígena le entregó un collar con semillas y uno más un sombrero vueltiao. Al comenzar la misa, el Papa elevó a la condición de beatos a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, asesinado por el ELN en 1989, y al padre Pedro María Ramírez, el cura de Armero, asesinado por una turba liberal en 1948. El Papa, utilizando el Evangelio de San Mateo que habla de la genealogía de María, José y Jesús, volvió a ser un vehemente llamado a la reconciliación entre los colombianos. Como María, decir sí a la historia completa, no a una parte. Como José, dejar de lado pasiones y orgullos. Como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombianos. Pidió a las víctimas vencer la comprensible tentación de la venganza, pues dijo que así se convertirán en protagonistas de la construcción de la paz. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. La reconciliación, por tanto, se concreta y se consolida con el aporte de todos. El Papa también pidió una reconciliación con nuestra naturaleza y se apoyó en la canción de Juanes, Minas Piedras, para hacerlo. Los árboles están llorando. Son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón. Mezcla de sangre con la tierra. El sumo pontífice dijo que el Señor ha prometido a nuestros padres auxiliar a todos los pueblos y a cada pueblo, y por tanto auxiliará a Colombia, que según sus palabras, hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre... Gracias por darme tanto amor... Mi nombre es Manuel Labrosco Quintero. Yo les quiero hablar sobre la venida del Papa, en especial el mensaje que el Papa nos quiso dar a nosotros los jóvenes. Que una de las frases que él más dijo fue que no nos dejáramos robar nuestra sonrisa, porque es una de las que caracteriza a nosotros los jóvenes, que es nuestra alegría ante todo. Y otra de las bellas frases que dijo nuestro Papa fue que no tenga miedo al futuro, atrévase a soñar a lo grande. El Papa nos quiso decir fue que nosotros los jóvenes a veces tenemos miedo de seguir con nuestros sueños, y también nos quiso decir que hay veces nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas que nos gustan, por miedo a que los demás nos critiquen o algo más. Y otra de las frases que dijo el Papa fue, la familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso también es el fundamento y el camino principal a la paz, que fue uno de los temas que el Papa más quiso decir acá en Colombia, que es la paz y la reconciliación. Mi nombre es Natalia Zuluaga, y me pareció muy importante la reunión del Papa con las víctimas y victimarios. Ya que el tema principal es la paz y la reconciliación. Y ese país ha sido un país muy golpeado por la violencia, que tiene muchos rencores, ya que muchas personas han sufrido la muerte de familiares, de amigos y todo tipo de personas que quieren. Me pareció muy importante porque las personas allí se perdonaron, dejaron atrás los rencores, los odios, y no importó todo el daño que hubieran hecho, sino que solo importó reconciliarse y estar en paz. Me pareció muy importante porque el Papa vino y nos dejó un gran mensaje, la paz y la reconciliación. En ese encuentro muchas personas contaron su historia, personas que se han dedicado a la guerrilla, dejaron las armas y se volvieron personas buenas, como también personas que fueron víctimas y ahora están reconciliadas y no piensan en odios ni nada, sino que solo están centradas en perdonar y en vivir en una nueva sociedad mejor. Mi nombre es Laura Castro Botero, yo vengo a compartirles un poco de las frases que habló el Papa Francisco. Una de esas fue que dice, perdona todo y tendrás paz, decide olvidar y tendrás esperanza, confía en Dios y serás feliz. Jamás permitas que tu orgullo acabe con tu felicidad. La vida se complica cuando nos alejamos de Dios, no te separes nunca de la mayor fuente del poder. Su sabiduría y amor. Si algún día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que le serás fiel toda la vida. No te enojes con alguien a quien amas y ten cuidado con lo que dices, porque tu mente se enoja pero tu corazón todavía le importa. Nadie fabrica un candado sin llaves, del mismo modo Dios no te da problemas sin soluciones. Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencia del humano, que lejos de debilitarnos nos fortalezca y dignifica un lugar de encuentro común que nos humaniza. Todos somos vulnerables, todos adentro de los sentimientos, tantas cosas que nos funcionan adentro y nadie las ve, otros las ven. Y necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, acariciada, curada en la medida de lo posible y que dé fruto para los demás. Para construir la paz es muy importante la reconciliación. Cada vez que nosotros sentimos que perdonamos al otro, estamos también dando ese paso a la reconciliación. En nuestro país, ya lo decían, estas jovencitas es un país muy fracturado por el odio, a veces por el rencor. Por eso el Papa, a los jóvenes en ese discurso que hacía en la Plaza de Bolívar, les decía que ellos tienen que ayudarle a los adultos a enseñarles a perdonar, porque a veces nos cuesta mucho el perdón y la reconciliación. Mucho más en esos corazones que han perdido sus seres queridos a través de la violencia, mucho más aquellas familias que todavía no han visto a sus propios seres queridos, porque han sido secuestrados y nunca los vieron regresar, ni siquiera les tocó enterrar sus propios huesitos. Y eso siempre queda el dolor en el corazón del ser humano. Por eso nosotros con este programa estamos invitando a eso, a que usted se pregunte hasta dónde es capaz de perdonar. Si usted viera a esas víctimas, a esas personas que la han ofendido, sería capaz de dar un abrazo de perdón. Y cuando lo pensamos así en cabeza fría, uno dice, es muy difícil perdonar cuando nos han herido. Pero de lo que sí estamos seguros es que cuando Dios ha entrado en el corazón del hombre, ha sido capaz el hombre de perdonar. Si pensamos en tantos pasajes bíblicos como en el hijo pródigo, cuando él vuelve a los brazos de su padre, él no siente un regaño de Dios, él no siente un regaño de ese papá. Él solamente siente un abrazo y siente que en su corazón hay un cambio. Por eso todos estamos invitados a experimentar el perdón. Y ese perdón tiene que venir desde la fuerza que da Dios. Cuando uno analiza, cuando le pide a Dios a través de la oración, cualquier corazón duro es capaz de derretirse. Cualquier corazón que está cerrado, que está como un corazón de piedra, porque ha sido muy maltratado, con la fuerza de Dios es capaz de abrirse al perdón. Por eso qué rico que con este programa ustedes allá en su casa, los que nos están viendo, pues también hagan un compromiso con el perdón para que puedan experimentar lo que se siente en la paz. Vamos a continuar escuchando pues estos testimonios de estas jovencitas que hoy comparten este tema con nosotros para que podamos también nosotros apostarle a la paz, a la reconciliación y al perdón. Y podamos darnos ese primer paso en nuestro corazón, como es el cambio que Dios espera de cada uno de nosotros. Bueno, ahora que el Papa Francisco vino a Colombia, nos dejó un reto y que es promover la paz, más que todo en nuestras familias, que es el respeto hacia nuestros papás, el respeto hacia nuestros hermanos y el cumplimiento de nuestros deberes como personas. Bueno, también nos dejó el reto de promover la paz en nuestros colegios. Las acciones que podemos hacer es tolerándonos mucho, ya que la tolerancia hace todo. Y también cumpliendo con nuestras responsabilidades, siendo respetuosos, porque los demás son muy importantes. También nos dejó como un reto en la calle, saludar a las personas, no burlarnos de los pobres, sonreír así la persona nos esté mirando feo, darle la vida al anciano, darle la mano al que lo necesita y ayudar a las personas que nos encontremos en la calle y se encuentren en... que necesiten ayuda y que pues, y que si nosotros somos capaces, ¿por qué no vamos a poder ayudar al otro? Es bien importante cuando escuchamos pues la opinión de los jóvenes a través de la paz. Después de que hemos hecho un recorrido también, por lo que el Papa Francisco nos ha dejado como esas duellas en la visita pues que ha terminado aquí en nuestro país. También reconocemos que la paz es una decisión de cada uno. Uno decide si da ese paso a perdonar, a acoger al hermano o si también se resiste. De lo que sí estamos seguros es que cuando uno experimenta la paz, siente un gran gozo porque se siente reconciliado con Dios y le ha dado la importancia que se merece el hermano. Vamos ahorita a escuchar pues la opinión del Padre Didier y sabemos que con su sabiduría va a iluminar mejor este tema que hemos desarrollado con estas jovencitas que han sido invitadas especiales. Tal vez al escuchar nosotros hablar de paz, podemos hacernos la idea de que hay cosas que quizás pueden darse, pueden hacerse mejor, sobre todo en las familias, sobre todo en las relaciones mismas de papá, mamá, de padres con los hijos, de los mismos amigos. Entonces cuando hablamos de paz, tiene que ser una paz realmente que nazca del corazón. Y yo creo que el mismo Papa nos ha invitado a nosotros a una revolución, pero a una revolución del amor. Y Jesús mismo nos manifestaba a nosotros como la paz es algo a veces que tenemos nosotros mismos en la mano, en las manos, sino que muchas veces nos dejamos llevar por lo que el mundo nos presenta. Y Jesús nos habla en esos términos de una revolución. Él mismo nos dice, he venido a traer fuego a esta tierra. Le dice a las personas, refiriéndose a una paz. Por eso ese fuego es una revolución desde lo bueno, desde no acostumbrarnos a tener una cierta paz, tranquilidad, sino tener algo más en profundidad. Por eso desde el Evangelio nosotros debemos iniciar esa revolución, ese fuego que arda en el mundo, que lo esté consumiendo. Por eso usted ha visto, hermana, que el corazón de Jesús a veces se presenta como en unas llamas. Por eso mismo, porque es desde ese fuego que debe quemar. ¿Para qué? Para luego purificar y quedarlo bueno. Y eso que el Padre nos dice es muy cierto, porque para uno comprender que necesita experimentar la paz, tiene que viajar al corazón y poder empezar como a depurar qué cosas me hacen perder la paz. Si un corazón está lleno de odio, de resentimiento, si el corazón no es capaz de perdonar, seguro que va a sentir como ese fuego que lo va quemando. Dicen que también el camino más lejos para el perdón es el rencor. Cuando nosotros nos llenamos de rencor, cuando creemos que el otro es el que me ha ofendido, que el otro me tiene que venir a pedir perdón, entonces empezamos como a distanciarnos. Cuando uno empieza a hacer oraciones, a decir al Dios, que nos dé esa capacidad de perdonar, de entender al hermano en su diferencia, ahí nos vamos como acercando a esa experiencia de lo que es el perdón. Yo creo que algo de otras citas bíblicas también nos habla de esa paz que Jesús quiere traer y es esa paz de un Jesús resucitado. Tantas veces que se le aparece a los discípulos y les muestra esas marcas que le quedaron en las manos, en su costado y la primera palabra que pronuncia es la paz. Padre, ¿cómo a través de los sacramentos también nosotros podemos experimentar esa paz que da Jesús? Bueno, antes de ello quería decir que la paz no solamente es ausencia de guerra, como nos lo quieren mostrar hoy, sobre todo con lo que nuestro país ha venido sucediendo durante estos últimos meses o años, cuando hablamos de una firma de la paz, cuando solamente se está quedando ese en el papel. Muchas personas de esas que dicen, no, ya no va a haber más guerra, están llevándose por eso, porque, no, entonces es tan bonito todo, el país ya no va a volver a experimentar guerra, ya no va a haber muertos, mentiras. Eso es falso. Sobre todo porque estamos hablando de no solo una firma y de esas personas que han decidido firmar este pacto de paz, muchos otros han quedado por fuera, lo que llaman los disidentes y ellos mismos van a comenzar a hacer otra cierta guerra desde esos mismos grupos armados. Ojalá todo fuera realidad, ojalá no fuera una utopía en donde nosotros, como personas, creyéramos plenamente en esta paz. Pero hablamos de paz, se firma una paz, pero a veces el corazón está revolucionado, el corazón está con esos resentimientos, odios, lo que usted misma decía ahora, hermano. Ahora bien, lo de la paz que nos trae Jesús, que usted misma lo decía en el Evangelio, se nos narra eso, se nos dice cómo es allí en Pentecostés, cuando le dicen la paz, está con ustedes. Y al instituir en los sacramentos, nosotros podemos sentir paz, experimentar paz y dar paz. Creo, hermana, que nos ha pasado muchas veces cuando estamos en pecado, tenemos una falta grave en nuestro corazón, hay una guerra interior. Pero cuando nosotros vamos, confesamos ante el sacerdote estos pecados, vuelve una paz, una tranquilidad. Eso mismo en la Eucaristía, eso mismo en los sacramentos, en donde nosotros, como fieles, nosotros como creyentes, porque un sacramento no es lo que vemos, no. Eso es un signo sensible, pero detrás de ese signo sensible que yo puedo tocar, está la gracia de Dios que opera verdaderamente en la vida de los que reciben esos sacramentos. Bueno, yo creo que entonces hoy nos queda muy claro que la paz no es la que tenemos que esperar de una firma, sino la que nosotros decidimos experimentar en nuestro corazón. Lo otro es que todos esos mensajes que el Papa Francisco sobre la paz, la reconciliación, sobre el perdón, pues dejó en nuestro país que los hagamos dar fruto. Cada uno es libre de que estos mensajes entren, pero después de que el mensaje llegue al corazón, qué bueno que los frutos se empiecen a dar en la familia, que veamos familias más reconciliadas, papás e hijos con más capacidad de perdonar, jóvenes más atentos a todas aquellas exigencias que les ayudan a tener una vida más ordenada, pero que lo podamos vivir con esa actitud de paz. Es el ser humano quien decide de verdad dar ese paso a la paz o quien se queda estacionado esperando pues simplemente que haya una firma cuando la firma no determina esa paz. Y en muchas familias también experimentamos esas personas que dicen yo no peleo, pero tienen una indiferencia, esos silencios que no sabemos que hay en la mente de cada uno. Entonces es preferible que nosotros aclaremos, dialoguemos para que no dejemos que nuestra familia pues haya en esos momentos de tanto silencio cuando realmente no tenemos una paz que se comunica con la mirada, sino unos ojos a veces llenos de violencia, de resentimiento, inclusive gestos que no ayudan a construir la paz, sino que van multiplicando la violencia o esos malestares en nuestra propia familia. Muy bien, hermana, entonces debemos hablar de paz, de reconciliación, claro está, pero con justicia, ¿cierto? No como el Estado nos ha querido a nosotros mostrar este proceso de paz, perdonando incluso todo lo que ellos han hecho, atrocidades, asesinatos por montones. Hay que haber, tiene que haber justicia, tiene que haber esa paz y esa reconciliación, pero mirando cómo reponer un poquitico, jamás podrá ser totalmente reparar el daño que hicieron en muchos de nosotros, de estos pueblos lejanos, en donde la violencia, la guerra por parte de estos grupos fue muchísima. Entonces, paz y reconciliación sí, pero con justicia, no dejando ocultas muchísimas cosas, dejando tapados a los ojos de nosotros los colombianos. Entonces, bueno, es la invitación para que todos podamos creer en una paz, creer en una reconciliación, partiendo de la paz que nos da Jesucristo, como nos lo decía el Papa y estos jóvenes mismos que ustedes han visto, han sentido esa paz que viene del Señor, que el Papa Francisco nos vino a traer a nuestro país, a hablar de ella y a mostrarnos un Dios alegre, un Dios que es amor. Gracias. 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 Por darme tanto amor. Bueno, después de compartir este programa, estas notas acerca del amor, de las palabras que el Papa nos ha traído, pidámosle al Señor que nos bendiga con su paz y nos conceda Ese deseo de nuestras vidas, de nuestro país De hablar de paz, de hablar de reconciliación Y verdaderamente sentirse en cada persona En cada lugar, en cada municipio, departamento Vereda, incluso donde hemos sido afectados Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad Camino de valores para mover una humanidad Hacia lo armónico del Espíritu y la verdad Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor